Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos esta sesión de tarde. Tengo a mi lado a la doctora Rosalía Martínez García, que es la vicerectora de Participación Social de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y a Miguel Rodríguez Rodríguez, que pertenece a la Dirección General de Acción Solidaria. Él es técnico y tengo que deciros, bueno, que tal y como veis en el programa, Ana Ortiz no ha podido estar con nosotros hoy, se ha disculpado, y Miguel viene sustituyendo a Mercedes Dobarco, que es la directora de Acción Solidaria de la Universidad de Cádiz, que también lamentablemente no ha podido estar y también nos ha presentado sus excusas. Creo que, bueno, esta sesión de tarde, para que así podamos un poco dinamizar lo que nos queda por delante, las intervenciones, ya lo he comentado con ello, podrían durar entre 20 y 25 minutos, al objeto de poder adelantar un poquito y que luego podamos tener un poco más de margen, por si queréis pasaros por el hotel antes de desplazarnos hacia la cena. Tiene la palabra, por tanto, doña Rosalía Martínez García. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Yo no traía ninguna presentación en PowerPoint, pero sí, al final, lo que he decidido traía en el PEN, ese que siempre llevamos ya en el bolso normalmente, al menos presentaros un esquema de la estructura del vicerrectorado, porque la ponencia, la intervención ahora mismo será centrada más que nada en acción social, en educación, en valores, más concretamente en temas de valores de solidaridad y ejercicio de voluntariado. Pero el vicerrectorado de participación social abarca muchas otras líneas de actuación y eso lo voy a dejar un poquito de telón de fondo, que nos puede ubicar más también en esa relación de lo que puede ser un vicerrectorado muy relacionado con lo que hemos estado comentando de la responsabilidad social universitaria. Quiero, además, hacer primero una conexión con lo que se ha estado hablando esta mañana. Creo que tenemos denominadores comunes todas las ponencias que compartimos planteamientos de base y que se acaban también la conclusión de que hay que seguir reflexionando en esto y en concreto en la participación de los vicerrectorados de extensión en estos contextos, en esta nueva responsabilidad social universitaria. Y la primera cuestión también para reflexionar… Bueno, yo no sé si esto lo voy a tener que estar dando a lo mejor continuamente. Bueno, la primera es que tenemos que llegar a la definición de conceptos. Aquí se han estado hablando de responsabilidad social corporativa, empresas, universidad como empresa o la traslación de esa transferencia, perdón, de esa responsabilidad social corporativa de las empresas a la universidad. Se ha estado hablando del concepto de cultura. Nosotros, deciros que hemos trabajado siempre con el concepto antropológico de cultura que incorpora el hecho cultural, el teatro, el cine, las actividades culturales tradicionales de extensión universitaria, pero que completa con todo el sentido de extensión cultural que se refleja en la declaración de Alicante que todos hemos ido defendiendo. Bueno, hecha esta conexión con lo que hemos estado hablando esta mañana, yo he planteado mi intervención con una introducción que también alguien ha comentado esta mañana y es la conexión con los campos de excelencia internacional. Empiezo por ahí únicamente por decir que en el documento que presenta don Mario Rubiralta, en la introducción, en los agradecimientos, si habéis tenido oportunidad de leerlo, dice, entre otras cosas, la calidad de los proyectos es elevada y de sus textos se desprende un elevado nivel estratégico y una, enfatizo, clara responsabilidad de las universidades en el desarrollo social, cultural y económico del entorno local y territorial donde se hayan actuando. Todas las universidades españolas tienen un papel que jugar mediante el equilibrio de sus tres misiones, en el cambio, enfatizo, de modelo social y económico sostenible y basado en el conocimiento, tanto en los entornos locales, regionales, nacionales, internacionales y globales. Cambio basado en el conocimiento, ¿vale? Nos quedamos ahí con esa idea. Paralelamente, también pensar que la universidad es una institución pública, una institución pública cuya principal misión es la formación de profesionales, profesionales excelentes, pero no solamente eso. Nosotros queremos ir más allá y aquí ha ido saliendo a lo largo de la mañana. Se trata también de la educación no formal, tan superior o más que la formación de los más excelentes profesionales. Se trata de formar las mejores personas desempeñando con responsabilidad social su excelencia profesional y transfiriendo a la sociedad lo que se ha invertido en ellos. Estamos en la tan renombrada sociedad del conocimiento, en la idea de que éste ha de jugar un papel fundamental en el desarrollo positivo y bien orientado de los pueblos y las naciones. La universidad es el vivero donde se construye ese conocimiento, que hoy ya se considera base fundamental en su aplicación a temas que demande la sociedad, para diversas cuestiones de alto índice de preocupación y necesidad de resolución, cuyas respuestas ya no son posibles desde los distintos poderes sin el concurso de los distintos conocimientos altamente cualificados y especializados que se obtienen en teoría en la universidad. Hoy, en un contexto global, no debiera ser posible plantear políticas ni proyectos económicos sin recurrir a este tipo de conocimiento en su calidad de científico y responsable. ¿Este es el conocimiento generado y difundido en y por la universidad? Parece que por ahí van o quieren ir a algunas iniciativas del poder político. No obstante, aún podemos encontrar escollos en algunos intereses del poder económico. Dicen algunos –hay por ahí algún discurso crítico, y con esto enlazo con la primera ponente de esta mañana, el espíritu crítico de la universidad–, dicen algunos que ya no hace falta la universidad para generar, producir y aplicar el conocimiento al crecimiento y desarrollo de las sociedades. Las empresas, con carácter privado y con importantes recursos económicos, pueden permitirse el lujo de producir y gestionar el conocimiento. ¿El conocimiento con sus posibilidades de I más D más I que convenga a la sociedad? ¿O el conocimiento que convenga a los intereses económicos de la propia empresa, del mercado, a veces combinados con intereses políticos específicos, con débiles contenidos de repercusión social positiva? Puede haber de todo. Desde hace tiempo, desde hace bastante tiempo, si habéis tenido ocasión de leer el libro que sobre extensión universitaria se nos presentó en otro seminario de Teresita Pérez de la Maza, desde hace tiempo se habla de crisis de la universidad, de pérdida de identidad en este sentido. Las universidades, cito textualmente, no podrán asegurar su existencia a futuro si no logran ser creíbles y útiles a la sociedad, para lo cual resulta imprescindible que la universidad en sí misma reflexione acerca de su rol social y genere conocimiento de forma oportuna para comprender y atender demandas concretas de la sociedad, diferenciando lo coyuntural de lo estructural. Responsabilidad social y extensión universitaria. No vamos a recurrir a la declaración de Alicante de 2002, que ya conocemos todos, en la que compartimos todos los vicerrectorados de extensión. Aprovecho para comentar que, invisibilizados bajo los distintos nombres que nos califican a cada uno, en cada universidad se llaman de una manera y tienen diferentes competencias, esto no pienso que sea una cosa inocente. Está clarísimo lo que es docencia, está clarísimo lo que es investigación, pero no está tan claro lo que es extensión, lo que es participación, lo que es compromiso, lo que es todo este tipo de cuestiones. Parece ser, no obstante, que corren nuevos tiempos para la consideración de la implicación, la extensión, la participación universitaria, como se quiera llamar, en los más recientes documentos legislativos universitarios, programas y planes estratégicos. La LOMLO, la LAU, el programa de Universidades de Campos de Excelencia Internacional, incluso en algún apartado disperso de los contratos programas. Y en nuestro caso andaluz, también se ha comentado esta mañana, gracias a la sensibilidad de la dirección, en su momento la Dirección General de Universidades, actualmente la Secretaría General de Universidades. Pero ojo a lo de los contratos programas. Si habéis tenido ocasión de echarle un vistazo en los contratos programas, la extensión no se financia. Hay solamente algunos pequeños aspectos de compromiso. La extensión en cuanto al tema de responsabilidad social y de compromiso social no tiene financiación por parte de las universidades, por parte de los contratos programas. Solo hay algunos aspectos específicos que se están empezando a incorporar, como son temas de igualdad y solidaridad, pero muy, muy, muy al final de los contratos. Sigue siendo fundamental la docencia y la investigación, que nadie le quita su importancia, pero debemos de seguir trabajando en lograr la importancia de estos otros. Por tanto, aún es de vital importancia reflexionar y profundizar en la presencia y la evolución de los contenidos de la extensión universitaria. ¿Cómo han sido y cómo deberían llegar a ser en el nuevo contexto universitario? El compañero de Lleida ha comentado que ya en Cataluña no existe. Si le habéis prestado atención, ya es otro concepto. Por eso digo, ¿cómo ha sido en su principio? Cuando comentábamos en otro seminario la historia de la extensión universitaria con Federico García Lorca, con la institución libre de enseñanza, esto que nosotros en Andalucía sí estamos consiguiendo recuperar y estamos consiguiendo poner en valor, se está perdiendo en otro sitio. Por diversos casos que no deberíamos entrar ahora. Como digo, hay que reflexionar cómo han sido y cómo deberían llegar a ser en el nuevo contexto universitario, para poder definirnos más. Hay que salir de las fronteras de la universidad para incidir en un ámbito más amplio, cada vez más demandado y con pretensiones de definición, como son las relaciones universidad-sociedad. Dentro de los planes estratégicos. O sea, hablamos mucho en teoría. Esta mañana también hemos estado hablando en teoría. Pero yo creo que hace falta una necesidad de concreción. Y la concreción es estar en los contratos programas, en los planes estratégicos, en la constitución de estructuras, de estructuras dentro de la universidad, en los presupuestos claramente definidos. Entonces, esa necesidad de concreción. De esas relaciones universidad-sociedad, dentro de los planes estratégicos, bajo la bandera de la responsabilidad social universitaria en la sociedad del conocimiento. Hay que profundizar en esta interacción e indagar y responder, dar respuesta a cuando alguien quiere estudiar y saber no solo dentro de la universidad, sino fuera. Porque en la sociedad del conocimiento se está demandando saber y se está dando mucha información y poco conocimiento. Cuando alguien quiere formarse como investigador para aportar algo al conocimiento, hay que dar respuesta cuando la gente quiere saber y se encuentra fuera de los ámbitos de producción y aplicación del conocimiento. Hay que dar respuesta cuando la gente necesita saber cómo se aplica a ellos mismos el conocimiento, cómo afecta a la resolución de sus problemas, cómo satisface sus necesidades y cómo beneficia a sus intereses. Hay que dar respuesta, y cuando digo dar respuesta, es ser responsable. Yo entiendo la responsabilidad como responder, dar respuesta a la demanda. Hay que dar respuesta cuando el individuo, perteneciente a la sociedad del conocimiento, sea estudiante, profesor, investigador, ciudadano de a pie, quiere participar en la construcción de su sociedad y de su medioambiente vital. Y, por último, y en un grado más, hay que dar respuesta cuando el individuo se siente corresponsable o quizás eso es un objetivo ahora mismo de la universidad. Y a eso me respondo. Yo hablo de la formación integral de la persona, de la formación para toda la vida, de esa formación superior que no es la excelencia del profesional. Estoy hablando de formar profesionales dentro de la universidad corresponsables con esos proyectos, con el proyecto de la construcción de una sociedad más justa, más integrada, más solidaria, más sostenible, más igualitaria, en definitiva, más feliz. No sé si sabéis que ya se está midiendo la felicidad en estudios europeos. Yo creo que, en definitiva, eso es lo que vamos buscando. Y lo vamos buscando, pues, tratando de integrarnos de nuevo pues con la naturaleza, con la sociedad, evitando este proceso de segmentación de la persona y de las relaciones a las que hemos ayudado involuntariamente también la propia universidad. Bueno, responsabilidad, otro apartado. A lo mejor estoy yendo muy rápida, pero no estoy controlando muy bien el tiempo. Me gustaría tratar de decir todo lo que traía preparado. Responsabilidad social universitaria, compromiso y participación social desde la UPPO, desde la Universidad Pablo de la VIDE. Cuando me propusieron esta participación, creo que iba en la línea de que la Universidad Pablo de la VIDE es quizá la única universidad, o me lo dijeron así en su momento, que tiene este planteamiento más de participación que de extensión cultural. Y, bueno, pues, en ese sentido parece que hay que hablar de qué hacemos nosotros, ¿no? Bien. A través del ejercicio de la responsabilidad social universitaria y del compromiso, desde las funciones de la extensión y participación universitaria, pensamos que la universidad debe desarrollar una función creativa e integradora de iniciativas y producciones intelectuales y culturales intra y extrauniversitarias, con especial énfasis en el carácter multidisciplinar y que pueda recoger la mayor riqueza e integración de enfoques a los que la excesiva… Esto me refería antes cuando la universidad tenía un poco la culpa de esa segmentación. A los que la excesiva especialización de las disciplinas, áreas de conocimiento y proyectos de investigación han afectado de manera negativa. Por ejemplo, no sé si vosotros habéis detectado la incapacidad de los… Yo le llamo… La incapacidad, entendérmelo con cariño, de los científicos de laboratorio, de los del microscopio, de ver el gran angular de la realidad social, de ver las posibilidades que tiene el poder transferir ese conocimiento al resto de la sociedad. Es muy difícil que lo vean. En la Universidad Paula de David sabéis que existe biotecnología ambiental, científico, profesional universitario del microscopio. Pues es muy difícil. A veces son pocas las personas que acaban descubriendo la dimensión social de lo que hacen. O bien los que llamamos también cariñosamente econometras, tanto día contando y midiendo, pero sin poder ver esa dimensión sociopolítica y económica de la transferencia del conocimiento. Luego volveré al tema de la transferencia tecnológica del conocimiento y la transferencia social del conocimiento, que es la que pienso que debemos de defender nosotros. En la UPO se sigue defendiendo la idea de que estamos en un contexto educativo de cultura, de ciencia y de valores, en el que los miembros de esta universidad deben ser sujetos activos de una educación que desarrolle sus capacidades y les haga personas libres y responsables con el objetivo de participar activamente en la construcción de una sociedad más libre, democrática, solidaria e igualitaria. Y aquí quiero enfatizar en todos. O sea, no es los docentes y los vicentes. Todos tienen que ser corresponsables de esa propia educación e incluso también exigirla, de esa propia formación. Desde el Vicerrectorado de Participación Social sustentamos nuestras propuestas en tres ideas fuerzas. Una, la primera, que hay que sumar a la transferencia tecnológica del conocimiento la transferencia social del conocimiento. Se ha hablado de ello aquí esta mañana. Evaluando su impacto en la sociedad y considerándola también en su valor económico y de imagen. Mientras que nosotros sigamos con filosofías, cuando digo nosotros, digo los implicados en todo este proyecto tan bonito de educación en valores, de responsabilidad, etcétera. Mientras que sigamos haciendo muchísimas cosas, que todos hacemos muchísimas cosas, pero no tengan valor económico y valor de comunicación, no estamos haciendo nada. Parece que no estamos haciendo nada. Y tenemos que hacer el esfuerzo, esta mañana también alguien lo comentaba, de medirlo, contarlo, evaluarlo, porque esos son los tiempos que corren. A lo mejor no hay que hacerlo. Y otra cosa, hay cosas que se pueden medir y contar ipso facto en el momento, pero alguien también ha hablado de los tiempos. Y la educación en valores, la formación integral de la persona y el compromiso no se ve al momento. Eso necesita un tiempo para poder evaluar los resultados. Es complicado, pero hay que hacer el esfuerzo de hacerlo. Y entonces eso, trascender, como digo, trascender, incorporar a la transferencia tecnológica del conocimiento, que es la que va a las empresas, la que se computa económicamente e incorporarle la transferencia social del conocimiento. Porque tiene también aplicación práctica, económica, política, por ejemplo, al menos en lo que nosotros vamos haciendo desde el vicerrectorado, incorporando a políticas públicas. Eso no se... Luego no se mide, se acaba diluyendo. Pero si nosotros, a través del vicerrectorado de participación social, en conjunción con alguna entidad exterior que esté interesada, hacemos un estudio de barriadas marginales, de la situación de la infancia en barriadas marginales, después resulta que eso puede tener y tiene aplicación en políticas públicas. Y eso no se ve. Luego se queda perdido. Bueno, otra idea de fuerza es, ya la compartimos todos, la formación en valores y el interés por el crecimiento personal de la comunidad. Y la pregunta es, ¿por fin la revolución cultural? Cultural en el sentido antropológico. ¿Ha llegado por fin la revolución cultural? Porque ha llegado la de la comunicación, la tecnológica, la económica, la de superdesarrollo, la no sé cuánto... A lo mejor es que ya tiene que venir la revolución cultural, tenemos que trabajar por ella. Y tercero, ya lo he comentado antes, importante presencia, nosotros lo hemos conseguido en la Olavide, importante presencia de las líneas de actuación del vicerrectorado de participación social en el plan estratégico 2009-2011, en su relación con la responsabilidad social universitaria y o las políticas universitarias de compromiso social. Esto nos parece que ha sido un gran logro, también otras universidades lo están consiguiendo. Se identifica, no por supuesto, con todos los contenidos de la responsabilidad social, como antes esta mañana, es mucho más amplia, es toda la organización, pero sí hay importantes contenidos de responsabilidad social que pueden identificar de alguna manera las funciones de estos vicerrectorados. Yo no sé cómo voy de ti, ¿me controla? ¿Cuánto? Pues entonces me paso un montón de cosas, como creo que luego a lo mejor hay posibilidad de dejar... Bien, me voy a centrar entonces más en un ejemplo de caso. Esta mañana le comentaba la chispa cuando terminó su intervención que parecía que nos habíamos puesto de acuerdo porque teníamos una estructura muy parecida de intervención. Y yo terminaba también con un... Igual que ya contaba lo de Chipiona, yo terminaba también con un caso práctico, con una experiencia de actividad que hemos realizado hace muy poco y que me parece que recoge toda la línea. Yo quería haber contado más de... Estas son las cuatro líneas de actuación del vicerrectorado. Hay una línea de participación e intervención social donde está la Residencia Flora Tristán que no sé si la conocéis. La Residencia Flora Tristán en sí misma es un proyecto de intervención y de responsabilidad en una barriada marginal donde la gente se educa, no son solamente residentes, estudiantes, sino que tienen una beca si se implican en labores de compromiso social con esta zona de Sevilla que es muy de alta vulnerabilidad y problemática. El ejemplo que os voy a poner y yo quería haber hablado más, como digo, de lo que es la oficina de voluntariado, la oficina de voluntariado de la Pablo de la Vive que empezó con la propia universidad en 1999 es... Funciona como una oficina que pone en contacto las inquietudes de miembros de la comunidad universitaria por ejercer acción solidaria con ONGs, con entidades de fuera que necesitan en los distintos campos que sean. Funciona, tiene ese cometido, tiene otro cometido de formación en materia de solidaridad en el voluntariado, otro cometido de investigación, otro cometido de... Es también una unidad para estudiantes en práctica, sobre todo de trabajo social, educación social, pero ya se abre porque tenemos voluntariado ambiental, voluntariado cultural, voluntariado social, voluntariado en salud. En cada una de estas líneas estamos desarrollando un tipo, una tipología de voluntariado. ¿Vale? Pues bien, como digo, y para ir terminando, el ejemplo de caso, de cómo trabajamos. Hace poco nos llegó, intentamos responder a las demandas de fuera. Nos llegaron enfermos de una enfermedad poco conocida que se llama... Le llaman AME, es atrofia muscular espinal. Esto, si lo voy a leer para que no se me pierdan un de eso, son un par de folios. ¿Vale? El 25 de noviembre celebramos la jornada sobre la atrofia muscular espinal, AME. Curso gratuito con un crédito de libre configuración, estamos sujetos a esa... Bueno, por poco tiempo a esa condena y dirigido, como todos los que hacemos, a toda la comunidad universitaria, PDI, PAS y alumnado, así como a toda la sociedad interesada. Origen de la actividad e interés de la misma. Se solicita a la universidad y búsqueda de colaboración por parte de enfermos y familiares de niños con esta enfermedad para darla a conocer en todas sus dimensiones y efectos. El interés para los afectados es conocer qué les pasa. Lo que os decía antes, la gente necesita saber y en la universidad hay gente estudiando, investigando con el... Esto. Entonces, vamos a conectarlos, ¿no? El interés para los afectados es conocer qué les pasa en un lenguaje científico cercano, asequible e inteligible para el ciudadano, no críptico o jeroglífico, como suele ser el lenguaje de información médico-paciente. Dicho por ello, el interés para la universidad es formación en valores de solidaridad, sensibilidad, promoción de voluntariado, apoyo a la sociedad, a las ONGs de ayuda mutua y realizar actividades de transferencia social del conocimiento que den respuesta a las necesidades individuales y de colectivos sociales. Actualmente, hay en España unas 1.500 familias de afectados de esta enfermedad. Aparecen unos 100 nuevos casos cada año y se calcula que hay un millón de portadores asintomáticos que pueden transmitir la enfermedad aunque la mayoría de ellos lo desconoce. El objetivo de la actividad información y consecución de sinergia impulso de Fundame tienen una fundación en Cataluña pero en Andalucía no tienen nada y quieren constituirlo. Impulso de la fundación desde Cataluña patrocinio de entidades públicas y privadas que hagan posible el fomento de la investigación requerimiento de voluntariado para la consecución de objetivos en concreto crear una asociación en Andalucía donaciones y aportaciones puntuales con degradación fiscal etcétera etcétera desarrollo de la actividad e incidencia la atrofia muscular espinal es la primera causa de muerte en menores de dos años de origen genético es una enfermedad neuromuscular que se manifiesta por una pérdida progresiva de la fuerza muscular por afectación de las neuronas motoras de la médula espinal la atrofia muscular no tiene cura y a pesar de conocerse el gen causante se ha avanzado en el conocimiento y diagnóstico pero no perdón al no ser una enfermedad estrella no se destinan recursos suficientes para su investigación y para lograr el objetivo de la curación o de detener la evolución con un tratamiento farmacológico la conferencia inaugural sobre las causas de la AME fue ofrecida por un profesor de genética de la UPO que además casualmente que además está afectado por la enfermedad hubo una mesa redonda con médicos y especialistas a distintos niveles y por la tarde un taller práctico con una fisioterapeuta especializada el público asistente estuvo constituido por estudiantes de todas las titulaciones de la UPO y por familias de afectados por AME asistiendo con sus bebés en algunos casos como incidencia una estudiante había sido diagnosticada de AME el día anterior con lo cual le sirvió para la evaluación también se ha hablado también se ha hablado aquí de la evaluación de las actividades la preparación y el desarrollo de la actividad fue evaluada más que positivamente por los asistentes y por los técnicos encargados así como por los ponentes actualmente se está en la fase de evaluación de la actividad por cuestionario y de la valoración de consecución de los objetivos propuestos a través de estas actividades algunas personas manifiestan su descubrimiento de otras realidades el impacto algunas personas manifiestan su descubrimiento de otras realidades con lo cual estamos consiguiendo sensibilización otras dicen empezar a reflexionar sobre la necesidad de ayuda mutua solidaridad otras se vinculan a la consecución de objetivos voluntariado otras manifiestan su preocupación por el apoyo a estas familias y cómo pueden ayudar compromiso otras se rebelan contra el desamparo desde los intereses económicos investigadores con ciencia crítica y mucho más quiero terminar con una frase de Teresita Pérez de Maza cuya idea comparto y que he aplicado a mi gestión en mis dos experiencias como vicerrectora de lo social en la UPO tanto en 1999 como en 2007 dice así los beneficios que puede lograr la universidad en una relación más estrecha con la sociedad son entre otros la aplicación del conocimiento es decir la relación entre teoría y práctica el contacto bidireccional con las comunidades la formación de profesionales con responsabilidad social asumiendo así su doble función de mediación crítica y de servicio con la sociedad ya está si queréis preguntar luego yo os cuento más cosas muchas gracias creo que si hay alguna pregunta si queréis hacer ahora alguna pregunta muchas gracias que salía solamente por lo que has comentado si me puede ser el esfuerzo de síntesis para tratar de nosotros tiene por tanto ahora la palabra Gabriel Rodríguez bueno buenas tardes a todos y a todas antes que nada deciros que bueno mandaros un saludo de parte de Mercedes Dobarco que es la directora general de acción social y solidaria de la UCA que ayer se puso malita y he hablado con ella hace un rato hemos hablado para que me diera ánimo porque entre otras cosas me va a permitir improvisar un poco ya que no era yo quien estaba previsto que hablara iba a hablar ella que fundamentalmente hablaría más desde el discurso universitario del discurso que pueda tener institucionalmente la UCA desde el concepto de responsabilidad social universitaria aplicada a la acción social y solidaria no es mi papel ni mi función pero si voy a intentar y me lo vaya a permitir voy a ser breve intentar transmitir algunas ideas que si compartimos en el área pues tanto la gente que la dirige como la gente que trabajamos porque es un tema pues que si a la hora de trabajar en el día a día de planificar y de diseñar acciones pues nos planteamos ¿no? Yo ay perdón una idea que para nosotros es fundamental y para mí sobre todo cuando pienso en el trabajo que hacemos desde acción social y solidaria que aquí así se llama en la Universidad de Cádiz a todo el área de trabajo ahora lo veremos las distintas áreas que tenemos pues con respecto a la responsabilidad social que conlleva nuestro trabajo y es que nuestra responsabilidad social proviene del mandato legal que tenemos como organización como universidad pública ¿no? y me vais a permitir porque creo que es importante yo cuando empecé a trabajar en este en este ámbito que no hace más de un año aquí en la universidad pues lo primero que eché mano fue de la normativa y ahí me encontré las obligaciones que tenemos desde desde nuestro ámbito ¿no? y me gustaría un poco enmarcar esa idea ¿no? para pensar que evidentemente tenemos que tener una actitud de responsabilidad social de nuestro trabajo pero que también corresponde a una obligación legal que tenemos ¿no? y la tenemos desde desde las primeras leyes fundamentales y ya en la Constitución hay artículos que que nos indica cuál es el papel que corresponde a las a las entidades y a los poderes públicos entre ellos a la universidad y me voy a permitir recordar el artículo 9.2 que dice que son promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política económica cultural y social es decir ya partiendo de ahí y siguiendo por nuestros propios estatutos de la universidad que en esa retaíla de artículos que que he puesto en la pues ya nos va indicando cuáles son nuestras funciones y nuestra naturaleza y nuestro sentido de ser en el ámbito de de la acción social y solidaria si a eso le sumamos el conjunto de leyes que nos nos acompañan desde la ley de igualdad que hace que y nos obliga a las universidades públicas pues como empresa mayor de no sé cuántos trabajadores a tener una unidad de igualdad por ejemplo y a velar por el cumplimiento de la igualdad y a promoverla o la ley de las leyes las distintas leyes de discapacidad la LIMI o la inserción la ley de inserción sociolaboral o la última ley de inserción sociolaboral de andaluza en este caso que es de diciembre del año pasado que obliga también a determinadas empresas con un número de trabajadores a contemplar la inserción sociolaboral con seguimiento entre sus trabajadores pues son el mismo cumplimiento de las normativas que nos rodean son las que un poco nos indican el camino desde nuestra responsabilidad social pero desde el cumplimiento del mandato legal que tenemos leyes planes de actuación gubernamentales que nos dan papeles fundamentales a las universidades plan de inmigración el plan andaluz del voluntariado todos estos planes nos van otorgando un papel muy concreto muy específico a las universidades por lo menos en el ámbito en el que nosotros nos movemos y si a eso le añadimos los acuerdos crues que hay de estos últimos años desde el desde el 98 el 97 aquellos primeros acuerdos que hablan de cooperación al desarrollo universitaria de ayuda humanitaria de voluntariado de participación social de discapacidad de todos los ámbitos pues tenemos un poco la razón de ser del sentido de nuestra responsabilidad social ¿no? como tal basta con eso yo creo que no que que aparte de la responsabilidad social que tenemos por parte del mandato legal como entidad como universidades y como universidades públicas pues si tenemos un mandato mayor que es el del compromiso social con con las comunidades en las que en las que vivimos ¿no? y en el mundo en el que nos ha tocado vivir ¿no? y evidentemente creo que la acción social y solidaria llámese aquí así en otros sitios participación social o como sea pues es una necesidad social estamos respondiendo a una necesidad social que tenemos ¿no? y desde la perspectiva de la responsabilidad y del compromiso social del compromiso que como universidad pública tenemos de dar respuesta a los problemas que nos rodean en nuestro ámbito territorial es más cercano pero también en a nivel más global ¿no? y más en bueno en un mundo globalizado con problemas cada día más complejos y que requieren de respuestas cada vez más complejas y con la intervención de más agentes ¿no? desde esa perspectiva un poco la necesidad social a la que nosotros intentamos responder desde nuestra área y desde el compromiso social que lo hacemos es desde la visión de la sociedad relacional es decir no estamos solos no es solo el papel de la universidad el formar a profesionales para que lleguen al mundo de la empresa y desarrollen su trabajo y no están las soluciones de los grandes problemas que tiene el mundo en manos de los gobiernos sino que es una cuestión de todos y de todas y desde ese concepto pues es un papel de los gobiernos y las instituciones públicas entre las que estamos en la universidad pero también de las instituciones privadas y de las empresas desde la responsabilidad económica que tienen desde la sociedad civil organizada con la que hay que contar y que es fundamental para el desarrollo comunitario el desarrollo humano y sostenible de cualquier comunidad y desde la ciudadanía ya como ciudadanos y ciudadanas de a pie que tienen que implicarse en los análisis y en las respuestas que se den a esos problemas desde ahí desde dar respuesta a esta necesidad social que es como nosotras nos planteamos nuestro trabajo cotidiano del día a día en nuestra área ¿no? promulgando pues esta serie de valores que veis ahí ¿no? centrándome un poquito más en el área ¿no? en el área nuestra nuestra muy a grandes rasgos porque es cierto que es un área que bueno breve historia tiene unos seis años de y tiene formato de dirección general de acción social y solidaria que podría tener perfectamente que podría tener perfectamente formato creo de vicerrectorado creo que esta creo es una intuición mía ¿no? o una lectura que yo hago de que de que no está inmerso en otro vicerrectorado más generalista porque creo que tiene sentido tiene sentido el que estos aspectos y estos temas pues pues tengan una visión específica y transversal a la vez es decir que lleguemos algún día a tener capacidad de trabajar directamente con los distintos vicerrectorados pues estos aspectos y y bueno estos son un poco los objetivos genéricos que hemos sacado yo ya me los he encontrado pero que entiendo que se han sacado de los mandatos legales que antes comentábamos y y son los objetivos que que disponemos contaron muy brevemente las áreas que tenemos y alguna estrategia ¿no? por terminar también con alguna estrategia de intervención que nos lleva a a a trabajar de la manera que trabajamos porque fundamentalmente lo que intentamos es que entendemos que la universidad no solo tiene una obligación en la docencia y en la investigación sino que tiene un compromiso mucho más global con la formación más integral y humanística de gente creación en este año que tiene previsto desarrollar el plan de igualdad y esperamos hacerlo de una manera participativa en el que el máximo las máximas personas de la comunidad universitaria participen en en la definición de lo que debe ser el plan de igualdad tenemos el servicio de atención a la discapacidad que atiende no solo a las personas con discapacidad a los a las personas que se acercan a estudiar a la universidad o profesorado o sea no solo hace atención directa a cuestiones concretas sino que que también tiene la intención o tiene la voluntad de poder ir influyendo cada vez más en los aspectos curriculares y de intervención a ese nivel ¿no? de apoyo al profesorado para adaptación curricular y demás aspectos ¿no? tenemos el área de migración e interculturalidad el área de cooperación al desarrollo participación social y voluntariado y el área de ayuda a la familia o apoyo a la familia que es acción social pura y dura disponemos de la escuela infantil la Algaida en 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 el campus de Puerto Real y y también pues algunos programas temporales en verano de de talleres de verano para conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores de la UCA ¿no? Desde la perspectiva de los de los objetivos que nos planteamos antes o que perseguimos lo que intentamos es buscar estrategias de actuación que vayan un poco más de la actividad puntual y como tú muy bien decías cómo se valora cómo se mide la formación en valores o o la sensibilización de la comunidad universitaria es complejo ¿no? sacar números de ahí más allá de que a un seminario te vayan más o menos personas o que la evaluación o que o que hayamos estado más o menos acertados en el en las ponencias y en los ponentes ¿no? y en las ponentes entonces entendemos que voy a poner un par de ejemplos o tres de para para entender un poco cómo estamos intentando planificar nuestra intervención estratégicamente ¿no? el tema de la participación social y del voluntariado además de tener y de disponer de hacer de puente y de medio con los colectivos pues creemos que que debemos potenciar lo que es la participación social en general ¿no? sobre todo en nuestros estudiantes tanto en ese aspecto como en cualquier otro de los ámbitos temáticos además entendemos que que el conocimiento no está solo dentro de la universidad y más en el ámbito social hay muchos conocimientos fuera de la universidad y y no solo hacemos de medio y de puente entre nuestros universitarios y y las las entidades que tienen ese conocimiento sino queremos atraer y poder llegar a trabajar conjuntamente con con dichas organizaciones ¿no? entonces partiendo de esa idea planificamos una estrategia básica lógica que creemos que en nuestro papel está sensibilizar evidentemente e informar a nuestro alumnado y a nuestra comunidad de cuáles entidades en nuestro ámbito territorial de los cuatro campos están trabajando en las distintas temáticas y ese trabajo de difusión y de sensibilización y de información pues es continuo ¿no? y es continuo y se utilizan distintas distintas fórmulas creemos que hay que dar paso que sería cuando ya pasamos a la formación es implicar en dicha formación no solo al el conocimiento que hay dentro de la casa digamos del profesorado que tenemos sino también implicar a los colectivos que están desarrollando esa labor y que tienen el conocimiento aplicado a la práctica ¿no? y hacer una formación que implique además un conocimiento más práctico de los estudiantes de la realidad práctica del ámbito que estemos trabajando ahora os pongo un ejemplo y se entenderá mejor ¿no? para dar paso para que los estudiantes pasen por esas entidades las conozcan conozcan las prácticas y posibilitemos la pues la circunstancia real de que pueda haber un voluntariado en el caso que sea un voluntariado más acompañado más efectivo y más formado y o o una participación más real una implicación más de los estudiantes en en dicho en dichos colectivos que en definitiva es lo que pretendemos o sea que el compromiso social sea real por parte de la comunidad universitaria ejemplo trabajamos con tenemos relaciones con una entidad que trabaja con con chavales con discapacidad intelectual y y tenemos demanda de de estudiantes que quieren formarse en esos ámbitos en más a un nivel práctico hacemos un plan de trabajo en el que intentamos montar un grupo mixto porque entendemos que para conocer la realidad de las personas con discapacidad hay que conocerlas directamente y montamos un proyecto hace dos años de de un espacio de ocio tiempo libre entre chavales universitarios y universitarias y chavales con discapacidad intelectual donde se conocen hay alguna actividad conjunta de ocio y de tiempo libre y tal eso funciona bastante bien seguidamente hacemos una formación una formación en la que está implicada esa misma organización y en la que además participan algunos de los chavales con discapacidad intelectual algunos como ponente y se hace esa formación y además hay un trabajo concreto dentro de esa entidad a nivel de prácticas no regladas sino dentro de la formación para conocer mucho más resultados pues el resultado ha sido inesperado o sea han ido surgiendo resultados que no teníamos previstos por ejemplo el grupo de ocio y tiempo libre que era para un tiempo muy concreto pues continúa vivo y llevan dos años llevan dos años y ese grupo de estudiantes universitarios y de discapacitados psíquicos gente joven pues tienen ya un grupo propio autogestionado al que la universidad le da soporte y le damos ayuda y pues han organizado desde un intercambio europeo al que ellos han presentado se van a Praga los colectivos de Praga también una experiencia similar entre universitarios y personas discapacitadas ya han estado aquí y para ellos ellos se lo han organizado se lo han guisado y se lo van a comer y nosotros lo que hacemos es apoyarle están desde una perspectiva más cultural pues han surgido propuestas de de hacer un recor... poder plasmar todo ese recorrido ese proceso pues a través de un reportaje audiovisual que realizan ellos por lo cual demanda a nosotros y nosotros como universidad facilitamos un curso de fotografía para ese grupo para el grupo de discapacitados y de universitarios y ellos están montando una exposición y conjuntamente dentro para mayo después de dos años y pico para poder mostrar todo ese proceso pues vamos a hacer unas jornadas pues donde se cuente todo y donde haya también formación ¿no? a este nivel y haya esa exposición bueno es un ejemplo de entender como proceso el fomento de la participación ¿no? otro ejemplo muy rápido desde el compromiso yo creo que la universidad no solo tiene responsabilidad social como universidad y sino que además está en una situación privilegiada para tenerla o sea uno no tenemos no tenemos por qué tomarnos esto como marketing o sea es cierto que la responsabilidad social universitaria en muchos ámbitos económicos y en la empresa hay gente que se lo toma en serio pero hay gente que se lo toma como una manera de imagen y de marketing conocemos yo creo que todas ejemplos de grandes empresas que tienen muy buenas políticas de responsabilidad social universitaria pero luego muy malas políticas prácticas en el terreno en sitios donde no nos no nos llega por los medios de comunicación y que si están interviniendo negativamente en el medio ambiente en la población en general en sus trabajadores en otros espacios creo que la universidad tenemos una posición privilegiada para poder desarrollar nuestros compromisos sociales nuestros mandatos legales y además creo que debemos de ser los primeros en dar determinados pasos un ejemplo es hemos puesto sobre la mesa un proyecto a la universidad de Cádiz desde nuestro área en colaboración con otros vicerrestaurados para para que la última pata del reciclaje que se hace en la universidad que no está cubierta todavía en la universidad de Cádiz se recicla papel ahí se recicla embalaje y de o sea como se llaman los embalajes de plásticos y tal pero no se realiza del todo no sabemos cuánto reciclamos dónde se lleva y qué cantidad que nos indique de alguna manera si debemos potenciar más el reciclaje o más el ahorro de esos medios hemos planteado un proyecto para insertar sociolaboralmente dentro de la universidad a personas con discapacidad que puedan realizar ese último paso del reciclaje claro eso requiere un esfuerzo para la universidad uno el terminar el ciclo del reciclaje porque eso cuesta dinero no toda empresa puede hacer eso no toda empresa puede con el cartón y el papel que queda en los contenedores llevarlo a un lugar donde se trate y saber y tener información de los números pero no solo eso sino que además intentar que eso lo hagan una empresa de inserción sociolaboral con ello lo que haríamos como decía al principio cumplir un mandato legal o sea nos serviría para para cumplir los ratios de inserción de personas con discapacidad que debe de tener la universidad y aparte creo que demuestra un compromiso social porque estamos hablando de inserción sociolaboral acompañada o sea cumpliendo cumpliendo la ley y haciéndolo en condiciones es otro ejemplo un poco para terminar dos ideas la intervención directa que nos planteamos más allá de la sensibilización la información la difusión siempre parte de pues como un poco idea de que la formación sea para que haya una acción y una participación posterior que siempre tenga igual que existe en la investigación acción participativa un poco la idea sería pues si hacemos formación en estos temas pues que sea formación activa participativa para que conlleve luego una acción y más desde la perspectiva del proceso y yo creo que nada más gracias pues muchas gracias por haber aceptado un parque con nosotros dos minutos para alguna pregunta que queréis plantear con respecto a alguna de las dos intervenciones la política o las acciones que se podría realizar en ese año en el comparto de acción participación la acción con la gente ese soporte que luego podéis dar al grupo que se informa el apoyo y tal con subvención o presupuesto propio hay alguna pregunta bueno yo creo que trabaje con subvención si intentamos si bueno como todo acción social y solidaria o temas dentro de los ámbitos universitarios pues son los más nuevos y normalmente los que tienen menos presupuesto de hecho hay universidades donde por no tener no tienen ni estructura como tal o sea yo me reúno con otras universidades cuando he tenido oportunidad en este año me he reunido solo una vez de estos ámbitos y hay algunos donde no hay ni dotación de estructura aquí en la Universidad de Cádiz yo creo que se ha avanzado muchísimo o sea tiene presupuesto propio evidentemente ahora empieza a dotarse a nivel técnico de estructura o sea yo estoy desde hace nueve meses que se creó la primera plaza de técnico de plantilla y si hay personal técnico que se se trata buscando otras fórmulas ¿no? y intentamos buscar subvención absolutamente para para todo otra cosa es que bueno luego se consiga ahora también por parte del presupuesto propio pues hay partidas que se dedican a proyectos que creemos que son fundamentales pero para ponerte un ejemplo en este en este proyecto último que os comentaba de inserción sociolaboral de personas con discapacidad a través de la universidad pues evidentemente ahí lo que hemos hecho es un esfuerzo de implicar por ejemplo a la empresa Ecoembe que es la que tiene el monopolio en España del reciclaje y ella aporta todo el asesoramiento de una fundación que tiene mucha experiencia en estos temas que nos está dando asesoramiento práctico y que no cobra un duro la empresa de inserción la posible empresa de inserción sociolaboral de aquí de Cádiz que podría realizar el trabajo pues evidentemente ajusta también y nosotros evidentemente la universidad tiene que aportar algo y si queremos dar paso en ámbitos de compromiso social y de responsabilidad social universitaria eso conlleva gasto y si queremos cumplir las leyes eso conlleva que estoy hablando a nivel personal de lo que creo pues conlleva que los presupuestos de la universidad se debe de contemplar o sea la acción social y solidaria si creemos que puede sobrevivir y entiendo que igual que la extensión universitaria en general solo con los presupuestos o sea con las subvenciones y con los convenios que firmamos o con la o con la prestación de servicios que también hacemos pues no es yo personalmente creo que no es no es factible ¿no? ¿Algo más? Bien pues hacemos la pausa para el café sabéis que está previsto además la presentación del último número de Periférica y volvemos aquí a las seis al objeto de no de seguir el programa lo más puntual posible muchas gracias a los dos por estar aquí y muchas gracias a vosotros gracias Gracias.